hola chicos que tal están, gusto saludarlos soy Hanamichi32 y en esta ocasión pues como ven en el título del vídeo les traigo las compras manga del mes de octubre de 2017 que fueron más o menos unos nueve tomos se los voy a ir mostrando y platicando les un poquito pues pues algunos tomos que hemos leído otros que no hemos tenido mucho tiempo disculpen el fondo ahí medio rudimentario pero la verdad es que ahorita no hay mucho espacio aquí en la casa bueno vamos a empezar con las compras pues salió el tomo número 30 de Dragon Ball como saben en México se está publicando ya pues el tomo 30 estamos a 12 tomos de terminarla pues prácticamente a 12 meses esta serie es mensual a un a un año de terminar Dragon Ball así que termina en 2018 y la verdad estoy muy contento porque pues como saben es uno de mis chonens favoritos si no es que es mi favorito no tal vez le da muy buena pelea por ahí Saint Seiya Slam Dunk pero si está en mi top 3 Dragon Ball y vemos la portada muy muy bonita aquí en el número 30 pues ahí hay unas palabras que dice muchas gracias en inglés thank you luego por ahí esa firma que está ahí en negro la verdad no tengo ni idea de quien sea pero imagino que es la firma de Toriyama pues ahí salen nuestros personajes por aquí ya también aparece este Trons del futuro que déjenme decirles que la verdad Trons del futuro no me gusta mucho sé que hay mucha gente que es fans de Trons del futuro a mí la verdad no sé por qué no me gusta y mucho menos me gustó con la aparición de él de nuevo en Dragon Ball Super no sé por qué y vemos que los tomos son todos en blanco brilloso tienen un precio de 85 pesos para mayores de 13 años como saben ¿no? es un shonen genericón bueno no tan genérico vamos a ver un poquito la cámara este no tiene sobrecubiertas siempre aquí al principio trae alguna leyenda de Toriyama a ver si lo pueden ver ahí está y por aquí en estos tomos pues ya vemos la aparición de los androides ¿no? androides número 16, 17, 18 aquí ya prácticamente ya muere el profesor Maquijero siempre aparecen aquí pues los personajes una guía de personajes una sinopsis de la historia en general es decir desde el tomo 1 y ahí más o menos cuentan ¿qué pasa? ahí vemos a el índice aquí vemos a 17 y 18 este número de 18 de algunos de ustedes me imagino que ha de ser una waifu muy guapa ¿no? yo no entiendo cómo 18 se casó con Krillin siendo androide ¿no? este no tengo idea ¿no? aunque dicen por ahí que le pidió un deseo a Shenlong para convertirla en humana ¿no? o para quitarle una bomba no recuerdo muy bien y pues aquí seguimos nuestra historia ya saben que Trons del futuro pues viajó al pasado y gracias a este viaje pues se modificaron algunas cosas ese pasado no era como Trons lo tenía predestinado y pues como vemos el dibujo está muy bien la verdad es que la edición de Panini ha mejorado bastante es muy flexible el tomo los primeros creo 10 tomos eran ¿cómo se dice? eran muy ajustados muy rígidos ahorita son muy flexibles la hoja es más clara el entintado no tienen casi errores de entintado pues aquí vemos a Shen ¿no? ahí queriendo desarrollar ¿no? ya sabemos que se convierte en Shen cuando absorbe a 17 y 18 y miren aquí están las ediciones de portadilla parte ¿qué? 19 ahí está vamos a ver ajá que son las portadas que aparecen como aparecieron en la Shonen Jump miren esa está genial ahí está los androides muy bonitos lástima es que no son a color ¿no? la Cansemban deben ser a color así que van a estar geniales aunque no estoy seguro que en la Cansemban aparezcan todas las portadillas ¿eh? la verdad aquí está la portadilla la verdad es que es un regalo estas portadillas al final también tenía una sección de algunas preguntas que le hacían los fans a Toriyama pero creo en estos tomos ya no ha salido en los últimos tomos y pues el tomo número 30 también compramos el tomo número 31 y continuamos la portada muy bonitas portadas la verdad ahí está Cell otro comentario Toriyama y pues básicamente es muy parecido continuamos ¿qué les puedo platicar de Dragon Ball no? todos los frikis que están viendo este video ya sabemos de qué trata portadillas genial ahí están ese Cell está muy feo bueno tomo número 31 y como les dije la vez pasada pues si juntas los tomos si juntas los 32 tomos se ve Dragon Ball ¿no? aquí vamos por la B ¿no? la primera B ¿sí? así que pues ya estamos a solamente después del 31 estamos a solamente 11 tomos si las matemáticas no me fallan ¿cómo se mueve esta cámara? bueno vamos a continuar con más más compras compramos Uzumaki que por ahí ya de Junji Ito que pues por ahí ya se está estrenando también en España creo Planeta sacó una Kanzenban muy buena que la verdad se me antojó bastante y después de haber leído este tomo que por ahí les tengo la reseña aquí se las voy a dejar la verdad está muy genial Uzumaki los invito a que la vean del maestro del terror del horror Junji Ito la verdad es que muy bueno nunca había leído una historia de Junji Ito y se las recomiendo ampliamente el dibujo es bastante regular tampoco es el dibujo tan impresionante pero sí sí es escalofriante Uzumaki cómprenlo se los recomiendo ampliamente continuamos con otro manga que ya compré hace mucho pero no no se los había mostrado Sakamoto Desga número 2 por ahí lo tenía guardado como saben todos los mangas de Panini no tienen sobrecubiertas aquí vemos a Sakamoto Sakamoto que es una especie de estudiante perfecto súper modélico ¿no? el estudiante que todo profesor sueña la verdad es que es una genialidad esta obra a mí me lo parece solo cuatro tomos compré el número 2 y también compramos el número 3 es así brilloso el dibujo es bastante básico no tiene hojas a color ni sobrecubiertas así que pues ediciones muy sencillas ¿no? como las que sacan en Estados Unidos quedaríamos los mexicanos por tener ediciones todas así increíbles como las que sacan en España ¿no? pues aquí está Sakamoto Desga, Des, Sakamoto Des, Número 3 tenemos por aquí Sherlock, Sherlock el tomo número 2 el vaquero ciego que como saben está inspirada en la serie de la BBC la verdad este dibujo a mí no me convence parece que lo hacen con secuencias de computadora las primeras páginas son todo a color este caso también no me pareció tan interesante como el primer tomo por aquí les dejo la reseña del primer tomo que ya la hice por ahí estos tomos pues tienen solapas muy bonitas todo en negro y pues Sherlock el vaquero ciego ahí está la sinopis si la quieren ver listo Sherlock el tomo número 2 ya saben que lo edita Panini manga vamos a continuar con Gans número 25 por aquí vemos ya pues el desenlace de la batalla de Osaka como saben Gans es una serie súper recomendada no se van a arrepentir en verdad es uno de los mejores seinen desde mi muy humilde punto de vista es un seinen muy bueno para adultos por supuesto no tiene escenas muy bizarras y la historia la verdad es muy interesante muy profunda reflexiva y la acción que tiene sobre todo es una serie buenísima también tiene algo de ecchi un poco por ahí vemos la sinopsis para que la vean y Gans número 25 también salió el número 26 ahí está una fiesta rápido en esta parte pues ya la batalla de Osaka ya acabó y pues reviven a Kuronokei pues ya lo reviven en este tomo y que más miren la contraportada rápido listo bueno y por último vamos a terminar este breve vídeo pues con el tomo número 32 de Berserk ya saben mi serie favorita mi amor de mis amores y pues aquí está Berserk del grandísimo Kentaro Miura y continuamos con nuestra historia si de Berserk y aunque no lo crean en esta parte se une este nos fue ratosot con Gatsu bueno spoiler spoiler alert para pelear con este con este mago no con este que es un Kushan no y que es un brujo muy muy interesante esa parte que pelea Gatsu contra él y por aquí vemos pues a los a los algunos nuevos miembros de la banda del halcón no de los nuevos miembros de la banda del halcón sale Griffith sale este rey de los Kushan que es un apóstol pero que se revela no este no acepta miren esta toma esta está muy genial miren muy interesante esta foto que se revela en contra de Griffith no siendo que Griffith es como saben es Fento uno de los de la mano divina y pues aquí está en esta parte pues ya hay perdón el dibujo es es increíble no el dibujo de de Miura no ya ya es un dibujo como dijo un amigo no ya sea es un dibujo tan obsesivo tan perfecto tan bien definido ya aquí empieza la cúspide como como dibujante Kentaro Miura no a su máximo esplendor salió el tomo número 32 y como siempre voy a hacer la comparación entre la edición como ya lo tengo acostumbrado y esto lo hago para ver si algún día Panini por favor se preocupa por sus fans en México y saca una mejor versión de verse lo que mejoren un poco los tomos aunque sean lo más mínimo de las diferencias entre el manga de Panini y el de Glenath muy breve como saben el de Panini ya no lo sabemos no tiene sobrecubiertas tiene la sinopis ahí pegada en la en la contraportada ahí muy básico y como saben Glenath es una maravilla no tiene pues tiene sobrecubiertas miren preciosa ay es una belleza estos españoles miren y lo que siempre les he dicho no no me voy a cansar de presumir miren que póster tiene de doble cuartilla ahí vemos a Griffith que es un malvado no manga Lord por ahí se los recomiendo que lo vean dice que no es malvado pero si es un bastante malvado aunque él lo diga que no diga al contrario ahí vemos al rey de los Cushan este apóstol que es que se le revela a Griffith no a Griffith que más le voy a mostrar cosa que omite Panini pues aquí vemos pues la guía de personajes como les he platicado lo omite también Panini esto si no tiene madre que les cuesta poner la guía de personajes digo ponen la guía de Dragon Ball y otras series y no ponen la de Berser o sea que tontería aquí está el resumen del tomo anterior y en la solapa está el resumen de la historia en general ¿qué más? hoja blanca impoluta dibujo increíble miren por ahí trae oh miren trae estos extras que no que no trae el de Panini tampoco miren todos estos dibujitos no aparecen en el de Panini bueno ¿qué podemos esperar? y pues sería todo chicos muchas gracias por este video este video que se alargó un poco aquí abajo en la caja de comentarios voy a poner quién ganó el álbum de Dragon Ball Z Warriors por ahí ese video me lo eliminaron por derechos de autor pero aquí abajo voy a poner quién ganó ese álbum y pues muchas felicidades nos vemos muy pronto soy su amigo Hanamichi32 estamos al pendiente muchas gracias por su apoyo ya estamos pegándole a los 400 suscriptores nada mal y nada nada despreciable muchísimas gracias se los agradezco nos vemos saludos